Dígame qué hora es, es la hora de jugar Sonríe día a día, se late en el hombre Duerme y sueña con carnal, no podemos despertar Esta pesadilla Un lugar sin igual, hogar dulce o hogar Tengo amigos divertidos, son los smiley critters La clase va a empezar, con la profe de life Aún recuerdo aquellos tiempos, ahora me siento triste Ahora puedo escuchar, lo que hablan los demás Que son malos, hacen daño, sobre todo cabna Resulta que al final, no fue mi dulce hogar Amigos por enemigos, se enfoví, please Estoy inconsciente después del accidente, es real lo que mis ojos ven Un gato morado con filosos dientes, creo que me tiene de rehén Escapé y encontré un teléfono Un niño me habla, también sobrevivió Oli, a la guardería me llevó Me ingresó al teléfono y después me colgó Escuchó la voz de Ludmine un poco distorsionada Comenta que el mundo necesita una sonrisa Y es por eso que la guardería fue creada Pero lo que veo ahora es un lugar hecho triza Oli me guía a su hogar, dulce hogar El humo rojo ya me hizo desmayar Por un pasillo empecé a caminar y Huggy Buggy apareció en esta pesadilla No sé qué pasó aquí, solo veo niños dormir Un dulce hogar donde las pesadillas van por ti Y en la oscuridad, me has echado Los Smiling Critters se adueñaron de la cuartería Un lugar sin igual, hogar dulce hogar Tengo amigos divertidos, son los Smiling Critters La clase va a empezar con la profe de live Aún recuerdo aquellos tiempos, ahora me siento triste Ahora puedo escuchar lo que hablan los demás Que son malos, hacen daño, sobre todo Gabna Resulta que al final, no fue mi dulce hogar Amigos por enemigos, se empoblita Llegué a la escuela sin saber lo que esperaba La señorita de la y entre las sombras se encontraba Me esperaba ansiosamente con una risa malvada Pero albaca en la palanca corre y queda aplastada Acceso restriquido a la zona de juego Es una nueva mano que dispara fuego Los Smiling Critters me siguen pero llego A la cárcel donde donde ella era prisionero Salgo por el topocán, llego a las oficinas Los niños donde están, todos están en ruina Gabna me lleva a una pesadilla Viajo al pasado donde esto era una maravilla Despierto con una misión, destruir a Gabna Pensé tener el generador, lo enciendo Y se electrocutó, llegó el prototipo y se lo quemó No sé qué pasó aquí, solo veo niños dormir Un dulce hogar donde las pesadillas van por ti Y en la oscuridad me acecha Gabna Los Smiling Critters se adueñaron de la cuartería Dígame qué hora es, es la hora de jugar Sonríe día a día, se va a tener la pena Dorm y sueña, compran nada No podemos despertar esta pesadilla Un lugar sin igual, hogar dulce hogar Tengo amigos divertidos, son los Smiling Critters La clase va a empezar, con la profe de live Aún recuerdo aquellos tiempos, ahora me siento triste Ahora puedo escuchar, lo que hablan los demás Que son malos, hacen daño, sobre todo Gabna Resulta que al final, no fue mi dulce hogar Amigos por enemigos, en Popi Playtime Dígame qué hora es, es la hora de jugar Sonríe día a día, se va a tener la pena Dorm y sueña, compran nada No podemos despertar esta pesadilla Dígame qué hora es, es la hora de jugar Sonríe día a día, se va a tener la pena Dorm y sueña, compran nada No podemos despertar esta pesadilla